Campo y Ciudad, una mirada particular del ingeniero agrónomo Ernesto Agassi. ...es el balotage, ¿y de qué vamos a hablar entonces Ernesto? Muy buena jornada, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Un saludo para vos, para el equipo de M24 y para los oyentes que van siguiendo esta reflexión. Nosotros veníamos hablando hace tiempo sobre el campo y la ciudad, te acordás que decíamos que no es muy correcto decir campo y ciudad, más bien hablamos de los territorios, de los que ocupamos los territorios y cómo nos vamos formando nuestra cultura, que explica nuestros movimientos, nuestras decisiones, ¿no? Y me parece que ya la sesión pasada estuvimos hablando un poco del resultado de las elecciones, pero vamos a hablar un poco ahora de que terminó todo el ciclo electoral, que tuvimos el famoso balotaje este tan complicado para los uruguayos, ¿y qué nos dice todo eso? Porque yo creo que hay una cosa rara que ha pasado acá, hubo como los territorios se rebelaron contra las costumbres, hubo una especie de rebelión de los territorios, porque superar lo que dijo el final del balotaje, que es el acto final, lo que nos dijo fue distinto a los que decían las encuestas, fue diferente, ¿no? Fue una diferencia de 52 a 48, es bastante importante, es bastante más que la que tuvo el Partido Nacional cuando le ganó el Frente de Ámbito en las elecciones pasadas, y por qué pasó esto, incluso porque era difícil preverlo, ¿te acordás que la frase clásica era empate técnico? Sí. Bueno, de 52 a 48 no es una gran diferencia, pero son 100.000 voluntades. Ya no está dentro del margen de error. No, ya, es un estadio centenario lleno con algunos que quedan afuera, es una cosa grande. Y yo creo que se volcó mucha gente hacia Yamandú, capaz hay cuestiones que explicarían esto desde el punto de vista de cómo es Yamandú, cómo se ha expresado, cómo ha aparecido, que no era una figura demasiado conocida en el lugar, y también qué paso tomó el partido de gobierno, el oficialismo, ¿no? Ahora, eso es el oficialismo que lo analicen ellos. Nosotros no les vamos a pedir que hagan autocrítica. Si tienen a bien, que la hagan y que después nos comuniquen las conclusiones. Yo no me voy a meter en la autocrítica de otros. Pero, en realidad, no hay que confundir, porque las banderas del Frente Amplio se agitaron en todos lados, las agitamos todos los Frente Amplistas, pero esto fue una votación de Yamandú como presidente de la República. Creo que va más allá de los bordes del Frente Amplio, esto que pasó. Y tiene bastante que ver con cómo es Yamandú y cómo somos los uruguayos, además, ¿no? Pero fue una paradoja este crecimiento hacia la izquierda, después de un gobierno que había sido con una buena anotación para el presidente de la República. Incluso habían aumentado los sueldos en el último momento. No se preveía que la gente se vuelque hacia el Frente Amplio como había pasado en el 2004. No se preveía eso. Incluso lo decíamos nosotros. No esperemos que esto sea, en realidad, hay muchos uruguayos que están de acuerdo con el gobierno. Ahora, pasó el Montevideo, el vuelco, porque, ¿cómo se puede explicar, Álvaro, que en Santa Catalina, que en Nuevo París, en realidad, o que en Truvil o que en Villaviarri, la gente se esté expresando de la misma manera que se expresa en Cortina, yo creo que es el paso de los novillos, en esos lugares, de poca gente. Así que algo pasó acá, en nuestra sociedad, que hizo que todos reaccionemos de esta forma, ¿no? Y pasó en los centros urbanos, en Montevideo, por ejemplo. Hubo una cantidad de circuitos en Santa Catalina, en Pajas Blancas, en París, en Camino a la Sopa, donde la gente votó más del 70% por Yamandú. Pero también hubo circuitos en Truvil, en Villaviarri, en Punta Carreta, que el 80% votó por Álvaro Delgado, ¿no? Ahora, el conjunto después, y bueno, significó una clarísima mayoría a Álvaro Delgado para que sea el presidente, ¿no? Ahora, en los territorios menos poblados del país, Álvaro, en esos lugares bien apartados, que la mayoría de los asociantes no saben ni dónde quedan, ¿no? ¿Por qué hay que ir a mirar el mapa para encontrarlo? Que tradicionalmente fueron un bastión, digamos, un reducto de los sectores conservadores del país, de los dueños de las estancias, de los dueños de las radios locales, de los que daban trabajo y les decían, mirá, vos no tenés que juntarte con estos delincuentes. En esos lugares hubo en realidad un cambio importantísimo. ¿Por qué pasó esto? Esto es una cosa rara, ¿no? Incluso pasó una cosa rarísima, que hubieron empates. Este Yamandú ya lo ha arraigado en ningún lugar. Ahora, ¿cómo se explica uno? Por ejemplo, yo voy a mirar los datos, ¿no? Que en Salto, en Punta de Valentín, haya ganado Yamandú por 70% de los votos. En Punta de Valentín. O en Pueblo Quintana, en Salto, que también haya tenido 63%. ¿Cómo se puede explicar que en Villa Constitución, sí, porque fue un centro poblado con trabajo, ¿no? Pero en Pueblo Saucedo, 60%. O sea, ¿cómo se puede explicar? En realidad que en San Fernando, en San José... Nosotros hicimos una nota en Curtina, donde ganó el Frente Amplio también. Bueno, en Curtina, ¿no? Ahí está. Y habrán dicho los compañeros lo que pasa en Curtina. Es un pueblo chico, rodeado de estancia, ¿no? En realidad, la República Socialista de Curtina. Como alguien se lo va a mirar. En Tacuarembó, allá, en el medio del campo. Son lugares que... Te digo, en Colonia, por ejemplo. Bueno, Juan Lacazza, de luego. Tuve un asunto ahí, ¿no? Pero en Campana, que andá a buscar donde es, tuve el 61%. La votación de Yamandú, ¿no? O en Artigas, o en Rocha. En Artigas, el pueblo chico. El paso campamento. Casi un 60%. ¿No? ¿Qué pasó en San José? Fue notable la cantidad de lugares chicos, ¿no? Playa Pascual, desde luego. Parque Postel. Lugares... Me parece que, de alguna manera, alguien va a tener que explicar esto. Acá pasó algo en la sociedad urbana, ¿no? Este... La gente no se tragó la pastilla de que estamos mejor, ¿no? Este... Aunque el gobierno estaba absolutamente convencido de que la gente lo iba a apoyar, eso, porque estaba mejor, ¿no? Este... Me parece que... No sé qué fue más grande. Si la alegría de los Frente Amplista o la tristeza de los gobernantes. Por lo menos el Presidente de la República tuvo que salir con la puerta de atrás, ¿viste? Porque una barra ahí le fue a cantar una serenata de despedida, ¿no? Este... Pero me parece que acá... Este... Siempre se ha dicho, Álvaro, este... Que en los lugares más raros, en los lugares donde no hay dinámica social importante, donde... Donde no hay factores de asociativismo, donde la gente no tiene causas comunes para tener un programa de llevar entre todos, porque no hay experiencia sindical, no hay experiencia gremial. Este... Lo que hay son algunos empleos públicos, este... De la intendencia, de la policía, del correo. Este... Ahí la gente es más lenta para procesar este... Su evolución ideológica. Entonces, terminan aceptando este... Que lo que pasa es lo que está bien, ¿no? Y además con la presión que hacen este... Los sectores más poderosos, o los dueños de los medios de comunicación, este... O los dueños de la tierra, o los que controlan directamente el departamento. Siempre se ha dicho que la L del Uruguay, este... Salto, País Andurrio, Negro, Soriano, este... Montevideo, Canelones, este... Es la parte más progresista, porque tiene más, este... Experiencia, este... De realizar actividades asociativas, y que... Los lugares más del centro del país, donde se da menos dinámica, hay menos dinámica social, porque hay menos oportunidades de evolución colectiva, ¿no? Eso se ha dicho siempre. Pero me parece que esa... Esa cantinela, esa explicación, que está bien, este... Capaz está bien en general, pero en particular, no me vas a decir que paso de Los Novillos, este... O paso de La Cruz, este... O estos lugares, este... En realidad, acá está pasando algo que nuestra sociedad va evolucionando. En realidad, este... En Arrosal 33, que es un centro poblado, que todo depende de la Arrosal 33, y sabemos los conflictos que han habido entre los trabajadores y la empresa, los problemas de salud, los problemas de los santos, los problemas salariales, y ganó, llamando... Eso sí que es una rebelión, que en el lugar donde tiene todo organizado el empresario, resulta que le ganan los animales de la granja. ¿Cómo puede ser eso? Me parece que se están dando señales de libertad en nuestra... en nuestra... en nuestra sociedad, este... Que está bien que así sea. Capaz que los propios... La existencia del movimiento sindical, los propios gobiernos que ha tenido el Frente Amplio, este... Que demostró que los Frente Amplista no somos unos sogros, que somos personas iguales que los demás, y que a veces somos capaces de hacer alguna cosita bien hecha, ¿no? Y que se van notando los resultados en la población. Este... Entonces me parece que hay que explicar... Este... Nos tenemos que explicar todos, este... Los oyentes, los amigos, los compañeros, la... Nos tenemos que explicar este... La rebelión de los territorios. Este... Fue solamente prestar un apoyo en un momento. Fue solo... Aquella idea de prestar el voto es una idea media... Este... Un poco conservadora porque es como que la foto de un momento este... No tiene nada que ver con la evolución, con la película, ¿no? Este... Hay que ver si esto es solo por aquí, este o esto sigue, sin mayores ilusiones de que el Uruguay se convierta en la república socialista de escurtina. Este... Pero sí, este de que las sociedades son una cosa viva, que tienen su dinámica, tienen su historia y el pueblo la va construyendo. Y lo que el pueblo construyó ahora en el balotaje que eligió a Yamandú como presidente de la república es toda una definición de un vuelco, de un cambio importante. Por eso el nombre de la columna. La rebelión de los territorios. Seguro. Un poco copiando la orgua, copiando la orgua aquella de la rebelión de la granja. Claro. Pero tiene su parecido. Tiene su que ver y además nos deja reflexionando. Ernesto, muchas gracias y nos reencontramos seguramente ahí pisando el fin de año. Exactamente. Ahí está. Y haciendo las cosas que hay que hacer en cada momento. Así que un abrazo grande a la audiencia, al equipo y especialmente para vosotros. Muchas gracias. Igualmente.